Grupo Arriesgado de Microsong Center Hanes de Compapente Hacemos en la náhuera y sentimos en el Senado Dentro de lleno de negocios, pocas palabras, haciendo llena y abajo, y no hay cuenta, porque empeñense el dinero de aquí No todos los que en día son, me alegro con uno y otro tres casos, pero no hay que encargarse, porque están saliendo a todos lados No hay bien, puedo. Pongo camino, lo hago para rallo, me lo mando a poner, que no acabo, pasas su parro, que para la espacio, mi papá y ella está llavando ¡Vale, trabajamente! ¡Muy bien! ¡Que en la tierra no fuera puede ser bomba! ¡No cuando hay más! ¡Sí, señorita! Y como dicen, los perros ahora iban a cantarlo fuerte, dice... ...a la bandilla es el arbol Una va a traer a los barcos A caminarse de la lluvia en fin Marcando el sol que se hace El pasaje en mi, en puesta de mano Y volvemos a estar en la casa de Coruña, no tiene caballo Y ahí vamos, voy a entrar A que el ser de la madre, su topabuero no se ha arrancado Y a la vez que está con su pato, por lo tanto, ya tiene aburrido A ver cómo hay que manejar, si no